Pero las hojas curvas de mi muñeca están espectacularmente deliciosas, increíble. Casi me manda pa' la luna, nomas diga que quiere que me dé un viaje astral y miro a ver qué hago, pero así, a punta de golpes. ¿Qué? Nadie. Ah. Mira, ya voy a llegar a la luna, píllelo, píllelo, sin que me golpeen. Necesito un pinche arma, eso no tenía nada de arma, miren. Aquí está falta de respeto, por nada, y... Ya, por fin me salió una, eh. Vamos a ver. Aquí hay un avión. ¿Y dónde? Aquí. Increíble. Jugando en equipo, pero en solitario a la vez. Buenísimo. No, no funciona. No, no funciona. Increíble Epicardio Unos cheto podrido, gente Unos cheto podrido A ver, visualicemos con eso Ay, hijo de tu puta Buenísimo, buenísimo Ay, yo quiero uno así Está precioso En la vida real me lo voy a comprar, yo sé que sí Unos cheto podrido Y uno friegue y friegue Ahorita le vamos a acabar la gasolina Y sí, se le ha acabado la gasolina Dicho y hecho, qué bien Arranco pa'l carajo mejor El tren Macarena, baby Macarena, baby Oh, ya le doy chato Perdón, perdón por distraerme tanto Es que está buenísimo esto, está buenísimo Estoy queme De lo buenísimo que está Esta piedra estaba bien rara Y esta no puede ni picar, no entiendo Uy, compa Acá me manda pa' la NASA Sí, me mando pa' la NASA Este pinche pendejo Señales de que hubo gente o de que hay gente 8x8, 9x9, 10x10 Ay, estás bien pendejo, Emi A ver, le doy chato, perdón En el creativo es así también El movimiento mara después Ni idea Después crea, pues si quieren Sí, juguemos un creativo Después de esta Hay nuevo capítulo Crea lo de menos Ah, ok Escola de una hora Whatafog En serio, chamo No, mejor me retiro Bueno, que Dios te bendiga Que te vaya muy bien Feliz noche, feliz día Feliz trauma Mentira, espera No, ahorita pasa rápido Go, go, go Lucifer Eterno ¿Cómo está mi bebecito precioso? ¿Qué pasó, mi Lucifer? ¿Qué pasó? Madrugando ando Dice la vieja receta Estos dos parecen jugarán solos Pinches pendejos Porque se van solos Y el Nach Con una voz increíble Y no le da la gran Bendita gana de hablar Bibi, bibi Pobre Mati Le doy una hora Que estoy esperando No, no, no Mati, pero Con la bendición de Cristo Rey, de pronto Le pasa la hora rapidito A mi hermano Si le queda aquí en el stream Más rápido le pasa David Venga Dime, dime Venga Venga Estoy Venga Quieto, no me muevas Solo yo, dice Dime ¿Quiere que le baile? No, no David Espéreme, espéreme Espéreme Estoy buscando el baile No encuentro el pinche baile Yo lo encontré Bien cute Hola Goku ¿Cómo estamos? Buenos días Bienvenidos Que hay gente Vamos Tiene miedo No Miedo de perder Impresumidísimo Se pasó Vámonos Yo me voy pasando por donde está toda la bala Ay no Jesucristo Amparanos Cristo Cristo de Fortnite Amparanos esta Esta partida pues Como donde mal pensaba en el chat Padre amado ¿Dónde están? Ni idea Uy Me rozó el alma Ese disparo me rozó el alma Ay no Pero la construcción está como toda rara también ¿Cierto? ¿O soy yo? Esto es pendeja Muerto ¿No? Ay yo quedo aquí a craquelear Y me craquelearon Fue a mí Qué estúpida Eh Nach ¿Usted es bueno con los francos? Tengo uno Che tía Hicimos buenísimo No 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 Ya me mataron Ayuda 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 No sé dónde está Aquí estoy subiendo Aquí Nach Venga venga No se vaya Venga It's me Aquí baja Ya 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 Estoy a cuatro Dos Uno No Bueno Uy En cuatro Eso en cuatro No se ve Con la luz Apaga Mira Mira Venga David Es que David Nach Usted Mire Espere Tome Agárrala Agárrala Es que yo tengo Fuleada Se los necesito A mí No tengo Ve con Dios Mira No tengo En serio No tengo ¿Ya los mataron? Como digo Ya los mataron Entusiasmo Ay estúpide Manuel Pinche Manuel Que Dios Te proteja ¿Es él? ¿Qué pasó Lucifer? ¿Por qué está haciendo mal la cara? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No me digan que son tan pendejos todos Que en verdad no pusieron a descargar eso anoche Y aparte eso apenas están tratando de entrar a una cola de Un millón quinienta mil ochocientas copias Me ha olvidado papá Mentira Más de Quién sabe cuántos millones De personas jugando O sea que ustedes cuánto creen que los va a dejar en cola esta vuelta ¿Cómo ocurren de chistoso? Ay no ¿Qué le pasó? ¿Se lo pintaron eh? ¿Qué le pasó? Lucifer ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cuéntemelo todo No me diga Lo que acabo de decir Usted dijo Sí En serio Usted fue de esos pendejos Que hizo eso Esa mamá ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿No me estaba dando? Oye pero usted pasa como un mentarrón Y me Que me roba todo lo que tiro Pinche la cara Ah mi amor Esa sí Ok 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 El tren El tren Ah no Alguien mejor Ve digo Pero por qué tanta maldad Nese con una phone Por qué Por qué El tren se fue No Así como tu corazón Se fue Pepe pepe Ok Y esta La mía Ah madre Me quedé atrancada Pinche auto Hola Mara Hola Mati ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mati? ¿Cómo vamos? No Bien 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 Mi corazón Precioso No Usted es bien Pendejo Lucifer Uy no El diablo Estará decepcionado De ti Estoy seguro Tu papá El diablo Va a estar muy decepcionado De ti Y tu tío Tu tío El hermano El diablo Te va a poner a hacer Por Por haberte dormido Estás pendejo Lucifer X Wow ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Fua Tengo un número desconocido ¿En dónde? Sí Sí, sí, sí Totalmente Pero está muy bueno el mapa Hay mucho por conocer Y hasta donde tengo claro Es el primer mapa El mapa más grande Hasta ahora que ha sacado Fortnite ¿No? ¿De la gente? Por un minuto Suelen poder carro ¿Hasta qué horas? ¿Pueden que tuvieran chofer? Pero no No haces un caso A ver Emma Emma Espérenlo Emi Ay Emi 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 Somos cuatro No dos No me secuestres No es normal Hay gente enfrente Aparte de eso Casi me mataron Un volcamiento Ahí está bien Pendejo Emi Hay otro carro Hay otro carro ¿En dónde? No sé Pero Hay gente enfrente Está construyendo Estamos Silver Y si se me muere Exacto Galazo Vámonos Vámonos A la zona Todos salimos igual De pendejos Como pedo de loca Rapidito Pinche zona Nach No se queda allí Que la zona Está quitando Demasiadísimo Está re Re Macabra La zona Que la va Está buenísima Este arma Ahora Solo uno Ah puta madre Dime mi amor ¿Qué cosa? La escar ¿Cuál es esa? Este Escar Una pinche zona ¿Qué carros En el caso? Porque viene una colaboración Con Lego Con Rock Enligue Si te pasas por el área Comunidad del canal Te das cuenta Porque yo subí todo eso Hace mucho tiempo La gente La inversión Está guay ¿Te gusta? Si En verdad ahorita Si me tiene un poquito Estresada Como la forma En que caminan Y todo eso Solo queda este ¿Seguro? ¿Dónde está? Oh buenísima Oh buenísima Gracias.